muy buenas a todos que dice la banda bienvenidos a beijo billo o algo así no me acuerdo ni el nombre de ciencia o algo así no sé un nombre raro yo se lo voy a dejar en descripción un juego que me regaló el comandante hermex ahí que para navidad le entró el espíritu navioña y nos regaló un jueguito a todos este es un juego bastante chistoso que yo hace rato que lo había visto y me llamó mucho la atención es un juego donde tenés que hacer distintas cosas con armas tipo medievales entonces por ejemplo acá vamos a construir una especie de catapulta si yo les voy a poner un par de bisagras para poder girar la parte de adelante que en realidad deberíamos hacerla más corta ahí y en la parte de atrás vamos a hacerla un poco más larga ahí va entonces ahora le vamos a poner ruedas estas serán creo que si locomoción si porque estas no se movían y estas si ok vamos a ponerle una acá otra acá y de este lado ahora tenemos que creo que tenemos que matar a todos los soldaditos así que para matar a todos los soldaditos que podemos utilizar a ver vamos a utilizar panel de agarre que carajo es esto panel de madera junta de no sé qué vamos a darle uno de estos acá mira vamos a darle otro más a ver si me deja pero de estos más cortos ahí y ahora acá le vamos a hacer esto así esto vamos a hacerle así vamos a poner uno para adelante uno para adelante ahí va armas después vamos a meter una sierra acá si no después vamos a meterle una sierra acá sierra acá y en el medio no pero en el medio le ponemos esta ahí está mirá vamos a destrozar a cuánto bicho se acerque qué carajo es esto aspiradora ok cañón aguja me paro de los costados vamos a ponerle ah pero esto apunta solo para adelante no lo puedo rotar no esto va a ser saqué el cacho de abajo vamos a reconectar esto le metemos a esto mirá ahí toma la rueda para que no me vengan a tocar la rueda ahí está creo que podemos poner si pongo esto acá un tipo ahí y otro acá a ver ahora si me deja no ves que la deja siempre no pero tiene que haber una forma de rotarlo esto deshacer rehacer girar ah no con esto giro la máquina ok no y como giro estas son las teclas la C y Z ok no entiendo no es que lo que es la máquina en el piso o no importa desplazar máquina no pero yo quiero girar un objeto este por ejemplo a ver básico no sácame las teclas no esto es asignar tecla anda mierda será esto que no ahí no uh borré algo a ver si toco esto tampoco no la puta madre borré otra cosa más ahora que vamos a borrar todo de nuevo esto vamos a ponerle una acá y otra acá porque no importa lo que coloque o sea lo pone siempre en la misma posición únicamente si lo pongo acá pero no no entiendo como se gira no entiendo como gira tiene que haber una tecla para girar esto pero cancha esta hermana bueno no me va a dejar colocar ningún arma apuntando hacia el fuera salvo que le ponga cosas como esta pero esto más que nada lo tendría que llevar para adelante no podría no podría usarlo como arma tiene que haber alguna forma se debería poder y si no se la inventamos mira vamos a hacer mecánica eyector muelle bloque giratorio ahí está le ponemos un bloque giratorio ahí está y ahora sí acá no entra a ver alguno más o lo corremos vamos a sacarlo de acá vamos a sacarlo acá donde era que estaba todo eso bloque bloque girador tema que van a girar todos hacia el mismo lado no entiendo muy bien cómo va no entiendo muy bien cómo funciona cada cosa aparte como que tampoco te explica demasiado el juego pero bueno tenemos los bloques giradores esto con la C locomoción mecánica arma se calcula que los bloques giradores van a girar todos bueno vamos a probarlo vamos a probarlo así si no lo reformamos uh mira tomá reventó algo ok creo que el bloque girador gira a cualquier momento gira para todos lados sin sentido directamente para vamos a hacer una modificación entonces pasa que está medio alto como para mandarle una cuchilla ya sé ya sé qué vamos a hacer cómo es esto ahí está vamos a hacer un diseño mucho más raro ahí y ahí acá lo hacemos para abajo y acá también a ver las mecánicas y bloque girador vamos a poner un bloque por ahí creo que pasa justo creo que pasa no no pasa vamos a reformarlo ah pero creo que le puedo poner algo que vuele eso es una mierda vamos a meter un par de globos a ver qué pasa ¿cómo era esto? no ok a ver vamos ok los globos definitivamente no funcionaron y por allá lo que sí por allá atrás hay unos arqueros he visto así que vamos a sacarle esto y esto vamos a hacerlo más extenso ahí sí debería pasar sin problema y ponemos para abajo todavía no estoy seguro que pase no efectivamente no pasa vamos a hacerlo lo borré vamos a hacerlo más grande todavía ahí va ahora sí que sí mecánica 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 eje torno van de cara afuera acá acá le ponemos la dirección ahora un simple bloque ahí porque total es para poner la rueda y acá la colocamos directamente acá ahora en esto para proteger la rueda le ponemos no porque yo no ah mira no me deja colocar ¿por qué? y esta tampoco tampoco que me gasté ya no entiendo me gasté la a ver no sé ¿por qué no me dejó por qué no me dejó ahí tomamos mira promocionada todo de misiles y esto como era play y la C la T ahí está la T ok a ver vamos a darle entonces y la T toma las primeras son más petisos los guachos hay alguno que no los decapita bueno ahí va ahí vamos funciona funciona más o menos tendría que hacerlo más quizás más baja ahí está ganamos muy bueno vamos a la siguiente área está muy muy como muy random robo a la entrega ¿qué entrega? a ver tomá disparame por qué lado ¿qué tengo que llevar a esas bolas? no 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 de hierro esa ok entonces vamos a hacer vamos a borrarla esto con algo más simple va a dar bien sin problemas vamos a poner una así bien básica ahí metemos la dirección metemos esto por acá y ahora y ahora para empujar ese de ahí vamos a estar algo bastante más alto así que yo creo que ahí llega bien y el otro y el otro y el otro metemos ahí va no se ve aquí porque hasta ahí ahí la dirección funciona muy rara la dirección funciona muy rara a ver si le podemos dar un toque ahí está mira pimba bien perfecto una y la otra es simplemente empujarla ahí va ahí va que calidad así que bueno hasta acá fue Bessin ya era un juego bastante horror Camilo Reguelo y el comandante Hermix así que muchísimas gracias le voy a seguir jugando y a ver hasta dónde llego nos vemos la próxima adiós chau